Muy buenas noches amigos de locuras entre nosotros desde el gimnasio halcón galáctico por primera vez espectro nos visita aquí en casa ya lo hemos visto en algunas otras funciones fuera de pero esta vez viene con todo viene con un reto fuerte contra el profesor estrella 2000 por ese campeonato que ostenta ya de hace muchos años gracias amigo por invitarme a este a este canal y la verdad si vengo con todo voy a acabar con la estrella 2000 le voy a quitar su campeonato y después su máscara mira la verdad aquí hay hay pieza para seguir adelante y quiero decirles una cosa en triple ha salido un espectro ese espectro es un falso no es el espectro que es yo soy el original y aquí y en donde quiera quiero decirles que ese espectro en donde lo encuentre lo voy a acabar jamás en la vida ha habido otro espectro más que mi padre y yo y vamos vamos con todo seguimos adelante y cuando gusten preguntarle a un espectro que soy yo aquí estaré presente para contestarles así es profesor eso y ese tema lo iba a tocar adelante pues ya ahora cambiaron a su personaje que es supuestamente solamente fue una presentación pero estaban programados la semana pasada con los mismos nombres tanto de caos como de espectro no sabemos que haya pasado pero pues bueno ahí está ya la aclaración el único espectro que tenemos en la república mexicana es el señor espectro júnior y pues sobre el tema con estrella 2000 dentro de 15 días viene reforzado con dos grandes luchadores como lo es de este como pareja el señor cebra júnior y pues también ahí creo que se complementan muy bien claro que sí y bien sabe el señor estrella 2000 que vamos con todo que se cuide y que se prepare más que nada porque venemos con todo y vamos a acabar con su campeonato y también cariñoso hace presencia en esa tercia que van a hacer va a ser una lucha de alarido prácticamente claro que sí nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos con cualquier luchador que sea así ya sea con el mejor luchador del mundo estamos preparados y a darles batalla a todos los luchadores que nos pongan enfrente y pues lamentablemente también esta semana sufrimos una pérdida más el día de ayer el señor hombre bala el señor aurelio que tuvo pues también mucho tiempo del personaje monster fue el que lo hizo grande más que nada como siente esta pérdida lo siento mucho fue un gran amigo un profesor de antaño y fue uno de los que preparó a muchos luchadores y la verdad lo sentimos y estamos con él en cualquier momento nosotros también vamos para allá le damos le dimos un fuerte aplauso un minuto de silencio pero muy pronto no sé tal vez también vamos para allá y este lo sentimos y lo siento yo también porque fue un gran amigo y la verdad pues ni modo así es la vida pues muchas gracias por darnos una vez más una entrevista y pues estamos para servirle y pues siempre apoyando el bando de los rudos muchas gracias se lo agradezco y agradezco por invitarme a este canal y aquí estamos con todo para darles un buen espectáculo a toda la gente muchas gracias profesor y pues continuamos aquí en locuras entre nosotros